Van pasando los días y claro, te vas tomando conciencia de que no aparece, de que no está, de que no está. Él tenía un problema de salud mental, no tratado y entonces a veces se complicaba las cosas y nadie sabía nada. Y realmente es que nadie sabe nada. Yo ya até todos los cabos, tiré de todos los hilos, incluso con gente conocida, rebusqué por todos los organismos. Nada, es que no se sabe nada. Te das cuenta que lo que es necesario es una unidad específica de desaparecidos. Es que te hundes, entonces ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Qué hacemos? Esperar, esperar y desesperar.